Vamos a la información, hablamos de Yasmanito Rico, recordemos que está detenido, él ha hablado, es el abogado que torturaba a sus clientes, él ha hablado acerca de un consorcio de jueces y fiscales, ha citado algunos nombres, pero esta jornada también hizo referencia a la situación de salud, que al parecer se le complica. Por segundo día consecutivo, el abogado Yasmanito Rico volvió al Ministerio Público para seguir proporcionando los nombres de fiscales y jueces que conformaron parte del consorcio liderado por él, que se dedicaba a transar con dinero la liberación de imputados por asesinatos, homicidios, violaciones y otros delitos. Minutos antes de iniciar la toma de declaraciones, le expresó su preocupación al delegado de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, sobre que podría perder la pierna a consecuencia de que el sistema judicial no le permitió seguir un tratamiento médico. Ya me voy a amputar, te traigo el certificado, la operación ha fallado, o sea, era una operación para que yo restituya la funcionalidad de mi pie, ¿me entiendes? Y si guardabas reposo unos dos meses con escolta en mi casa, ¿me entiendes? Este pie yo voy a apoyar, ahorita yo hubiese estado caminando, mal que bien con un pie cortado, pero yo estaba caminando. He llegado a Chancho Coro con una herida abierta y no me han sacado, no me han sacado. Recordemos que el abogado pidió a las autoridades agilizar el juicio en su contra, pero agregó que no quiere ser procesado solo. Solicitó que se enjuicie a los fiscales y jueces que integran el consorcio que él admitió que lideraba. Se tiene que investigar, yo ya he declarado, voy a proporcionar todo lo que pueda proporcionar, eso tiene que ser suficiente para aperturar el proceso contra las autoridades judiciales, y luego obviamente existe seis meses de etapa preparatoria después de la aplicación. Entonces ahí tengo que reforzar aún más mis declaraciones con los medios de prueba que pueda proporcionar. Tras una maratónica sesión de nueve horas y media de declaraciones, el abogado Yasmán Ito Rico salió el lunes del edificio Abu Ghosh a las 18.40 horas, asegurando que cumplió con su palabra y brindó los nombres de otros 17 funcionarios del órgano judicial, entre jueces y fiscales, que supuestamente participaron de su consorcio. Sin embargo, no presentó ni una sola prueba contra ellos.